...de huevos, tenía las defensas bajas, vos saliste a cruzarlo en desayuno, a explicar, pero bueno, él fuera de cámara insistía con ese tema y decía que lo que le había pasado a Raquelita tenía que ver con esta situación, con que estaba mal de defensas. Sí, yo salía a defender a mi familia más que a Raquel, porque empezó a hablar de que mis hermanos no la cuidaban, de que Raquel estaba sola, él fue una compañía de Raquel, es verdad, yo lo vi dos o tres veces con Raquel, tampoco era una buena compañía, esa es la verdad, yo lo vi dos o tres veces con Raquel, no soy amigo ni nada, y después un tiempo dejaron de hablar, Raquel no habló más, hace bastante que no habla con él, y empezó a decir que con clara de huevo, empezó a mezclar las cosas, cuando esto fue una gripe, una gripe que la agarró a Raquel, y bueno, la agarró con las defensas bajas, la agarró a Raquel, pero no tiene nada que ver con el otro tema, son cosas distintas, ni con las operaciones, ni con nada, eso lo quiero aclarar, porque en este caso es así, es el parte médico, lo que nos dijeron todos, lo que tuvo Raquel. En esta aclaración que haces, ¿hay conexión entre esta internación y la que ocurrió dos meses y medio, tres meses atrás? Porque viste que enseguida que nos enteramos de esta internación, hicimos la asociación con lo anterior, con la baja de potasio y eso, Raquel en su momento contó que tu papá le dio un diurético, eso le bajó el potasio. ¿Hay conexión entre las internaciones? Porque esto arranca con desmayos también. Según los médicos dicen que no, eso es lo que nosotros le preguntamos. Yo la primera vez que vine a verla a ella al hospital, que estaba en terapia intensiva, el primer parte médico que el médico salió nos dijo cómo era el grado de Raquel, yo le pregunté si esto tenía algo que ver y me dijo que no tenía nada que ver con eso. Esa es la verdad. ¿Tuvieron miedo de que muriera Raquel? ¿Tuvieron miedo la familia, vos? Vos porque me quedé con la frase, no quise entrar a verla en terapia, no me animé. ¿Pensaste en algún momento lo peor? Sí, la verdad que sí. Sí. Sí, el domingo a la noche, el lunes y martes, la verdad que sí. La verdad que estábamos todos muy preocupados, muy angustiados. Sobre todo, todos, pero mi papá, mi mamá, estábamos muy mal, muy mal. Y la verdad que por eso siempre quiero descatar esto, la buena onda de mucha gente, lo positivo, la buena onda de Jorge, la buena onda de ustedes. Porque la verdad que uno necesita esas cosas, tener una buena onda, tener gente que los apoye, que diga buenas cosas. Después, bueno, veremos cómo pasaron las cosas, de qué manera pasaron. Pero en el momento se necesita apoyo y la verdad que ustedes lo tuvieron y sobre todo respeto, que es para mí lo más importante. Augusto, ¿y cómo está ella hoy? ¿Ella sabe lo que le pasó cuando se despertó o todavía no le contaron? O sea, más o menos, qué sé yo. ¿Cómo está? ¿De ánimo todo? No. Bueno, mira, de ánimo está un poquitito mejor. No, hoy nos comentó que pensó que estuvo tres días en terapia, que recién hoy se enteró que estuvo más tiempo. No estuvo en contacto con nadie, no quiere el celular, quiere estar tranquila. Pero bien, la notamos muy bien, la noté bien hoy. Así que bueno, está poquito, es como que hay que esperar ahora. A ver, Augusto, vos me decís que está bien. Voy a comprobarlo, o lo van a comprobar ustedes, porque la tengo en línea a Raquel Manchini. Raquel, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Raquel? Hola, chicos, ¿cómo están? Acá estoy con mi oxígeno, recuperándome un poco, como dice Agud. Y bueno, dándome cuenta ayer realmente que tuve una neumonía. Entré con una neumonía y después la neumonía salió que tenía un virus, que el virus era gripe A, la mortal. Es el primer año que yo tardé, no me vacuné, postergué la vacunación. Hay que vacunarse, Jorge Chicosa, hay que vacunarse. Es fundamental vacunarse. Uno piensa que la gripe A es una gripe más fuerte o una bronquitis y no es así. Yo hay seis días que no me acuerdo qué pasó en mi vida, qué me enteré a hacer porque me contaron. Yo lo veo a gusto ahora hablando tan serio, con tanto amor, y que no me pudo ver y yo no paro de llorar y de temblar. Se me cierra, se me hace un nudo en la garganta porque esta vez acá se terminó. Yo empecé hace dos años que empecé un cambio de vida. Empecé con terapia, empecé con gimnasia, empecé a sacarme toda la gente tóxica. Empecé a vivir distinto porque yo me equivoqué, me equivoqué muchas veces, pero eso es para hablar en otro momento. Jorge y chicos, a su hora mucho no puedo hablar porque me canso también, me quedo sin oxígeno.